¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por tierra no lo soporto! ¡Bájate de esta cruz! ¡Por favor, Dios suplico! ¡Bájate de esta cruz! ¡Suscríbete! ¡Maldita de esta cruz! ¡Suscríbete! ¡Sabes! ¡Suscríbete! 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 ¡Si no lo soporto! ¡Suscríbete! Te lo suplico Con el tema de tu voz Reviar a tu amor Tu lucha de chance Por la salvación Dependente de tu reino Te vive en un beso En el ciclo de Dios Nació Para tener En fin de un beso Hoy puedo decirte Que tu muerte ha sido un vano Pues tus hijos se matan Con su propia mano Tu obra ha terminado Esclavos del pueblo de amor Te inviste la guerra y el dolor Y el dolor en el sol Por tierra No lo soporto Con el tema de tu voz Por tu amor Te lo suplico Con el tema de tu voz Por tierra No lo soporto Con el tema de tu voz Por tu amor Te lo suplico Y el tema de tu voz